Sí, porque seguimos jugando, se vino... ¿Sabés con qué vamos a jugar ahora? Vamos a jugar con la trivia del saber popular. Hay mucha plata, ahora sí, ¿eh? Se ponen las pilas, chicos, los equipos. Trivia del saber popular. Arrancamos con qué es este coso. Recuerden que Vicky, la chica de fuego, está solamente para ayudarlos. ¿Sí? Pensaban que iban a jugar los chicos, pero no. Vamos a la trivia del saber popular. Sí. Mica la tiene reclara. Mica la tiene reclara, no estoy tan segura a veces, ¿eh? No, no, la tenía clara en el limbo. Vamos a jugar a qué es este coso. Dale. Recuerden que Vicky está para ayudarlos. ¿Qué es este coso para el equipo verde? A ver. A ver, yo empiezo. ¿A nosotros? Ahí está. No aparece. Ahí aparece. Recuerden que si no saben, piden ayuda. Si tienen dudas, piden ayuda. Ahí está. Ayuda. Si metés a Jorgelina y a un jabalí en una licuadora, te sale este coso. ¡Oye! ¡Tiempo! 10 segundos. ¿Para pescar? No, no veo para pescar. Para ver un palito chino, pero dale. Pero no entendí lo que es. Tres, dos, uno. Palito chino. Palito chino dijo. Jabalina olímpica. Jabalina olímpica, exacto. Jabalina olímpica, respuesta incorrecta. Vamos. ¿Qué es este coso para el equipo rojo? Recuerden que pueden pedir ayuda, sí. Es un pico para inflar la pelota. Un pico para inflar la pelota. Pico para inflar... No pedís ayuda directamente. La respuesta es correcta. Es un pico para inflar la pelota. Yo iba a decir que por momentos en el programa todos parecen uno de estos. Pero un palito chino estaba bien, ¿eh? Por inventir, Patiño. Pero a eso, a un pico de pelota. Vamos, silencio, silencio. Silencio, no se quejen por la respuesta del otro. A ellos le tocó más fácil y todo eso. Vamos. Van a ver importantes personalidades del mundo del espectáculo y nos tienen que decir su nombre y su apellido. ¿Quién es ella para el equipo verde? Es fácil. Brenda Niska. Correcto. Brenda Niska. Diez papita. Vamos, Analia. Lo dijo mal el apellido igual. Brenda Niska lo dijo bien de Micaela. No nos quejemos más que me voy a poner tenso. Basta no sean peleadores. Basta de pelear y la queja. Me tienen harta. Bien. Vamos, equipo rojo. ¿Quién es ella? Fácil. Diez segundos. ¿Cómo? Susana Traverso. Correcto, Susana Traverso. Equipo verde. ¿Quién es ella? Muy fácil. Diez segundos. Lisa. Ah, Lisa Vera, ¿no? Lisa Vera. Lisa Vera. La de bandana. La de bandana. Bien, papita. Y con apellido y todo. Vamos con la última. El último para el equipo rojo. ¿Quién es él? Fácil. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Diez segundos. No sé. No me acuerdo el nombre. ¿No te acordás? Ana, ¿tampoco? Pachu, no, no es Pachu. Pichu. 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 Tiempo. Pichu, Pichu. Nombre y apellido. No, para papita. Para un segundo. Pichu Straneo. No, no, no es muy difícil. No, Ana, no es muy difícil. Mirá, ya empezó a quejar. Apareció buenita Ana y ahora ya se queja. Dios mío. Muy bien. Vamos a escuchar una canción y nos tienen que decir de qué programa es esa canción o fue esa canción. Tranquila, Mica. Fácil. La vieron seguro, eh. Diez segundos. No sé, Policías en Acción me suena a mí, pero... Siete. No. Seis. Cinco. Arriegue. Tres. Policías en Acción. Policías en Acción. No. El principio es muy parecido a Policías en Acción, eh. Me gusta mucho. ¿El turco qué dice? Que no es Policías en Acción. No, no es Policías en Acción. ¿Qué? 099 Central. Programa de Polka. Vamos. Equipo Rojo. A ver, ¿a qué programa perteneció esta canción? Escuchen. De paso. Es el dueño, el dolor y una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. Mujeres asesinas, dicen. Casi como seguros lo dicen. Con mucha seguridad, ¿eh? ¿Mujeres asesinas? Sí. No. No. ¿Sabés que no? La Leona era. La Leona. La Leona. Mujeres asesinas era Bebe. Esta es Miss Bolivia, la cantaba. Vamos. Equipo Verde. Van a ver una escena de una película muy conocida y nos tienen que decir a qué película pertenece. Esta es la escena para el Equipo Verde, miren. Vamos, que si no, no gana. Yo a veces te buscaba y sentía cosas que... ¿Vos me buscabas a mí? Sí. Yo te buscaba. Me hubieras hecho un ruido o algo porque la verdad nunca me di cuenta que me buscabas. Nunca, ni me di cuenta que me buscabas. Pará, ¿te vamos a decir el nombre de la película? El nombre de la película. ¿Y estancé con un boludo? Diez segundos. ¿Cómo la tenés con esa, eh? Pero, o no sé si es también porque pica. Tienen que decir el nombre. ¿Algo así? Bueno, sí, eso no sé. ¿Cómo, Mica? Tiempo, tiempo. La pedí, pero... Pero tenés que decirla, no puede estar pensando tanto tiempo. Claro. Chicos, lamentablemente. No es. Me casé con... Micaela viene hace rato diciendo me casé con... No veas suerte y dice me casé con un boludo. No veas si le manda boluda. Porque justo trabajan los dos. No, igual esta película la vi muy buena. No, no pasa que ellos dos hicieron un montón de películas también. Hay un montón de películas. Pero esta escena es icónica. Un novio para mi mujer era la película. Ahí está. Claro. Hasta el claro. Vamos con la película para el equipo rojo. Esta es la película, miren. ¿Están listos para entrar en acción? ¿Y nosotros? Sí. No. No estamos entretados. No, yo tengo artrosis, por ejemplo. Además, yo tengo un pie plano. Y yo el otro. Los Colimbas se divierten. Como dice Ciro. Diez segundos. ¿Los Colimbas se divierten? Los Colimbas se divierten. No. ¿No es algo británico, algo así? No, de Terminator. Los Exterminators. Exactamente. Papita la sabía. Los Exterminators. Otra película muy conocida, chicos. Pero bueno, están perdiendo mucha plata los participantes hoy. Vamos, seguimos. Ahora, vamos. Vamos a dar el bolsillo nuestro, me parece. Van a tener que poner guito ustedes, sí. No, vos. No, a mí que no le sacan un peso, chicos. Vamos. Ya te voy conociendo, ¿viste? No, este tema no. Justa, soy justa. Es justa. Micaela Justa Biciconte se llama, chicos. Vamos. ¿Quién nació primero, Nicolás Repeto o Marcelo Tinelli? Tiempo. Nicolás Repeto. Bueno. Nicolás Repeto. Nicolás Repeto. Nicolás Repeto nació en el año 1957. Y Marcelo Tinelli nació en 1960. Bien. Bien. Wikipedia del nacimiento. De repente. Es más, ¿el 2 de abril o el 1 de abril lo cumplen? Es ariano. Es verdad, vamos, vamos. ¿Quién nació primero, chicos? ¿Rocío Marengo o Pampita? ¿Rocío Marengo? ¿Voy a decir Rocío Marengo? No, Pampita para mí. Pampita. No. Decí Pampita. Tiempo. Pampita. Pampita, te jugaste por lo que te sugirió tu socio. Y es verdad. Y es verdad. 78. Pampita nació en el año 1978. Y ella es 81. Y Rocío Marengo nació en el año 1980. Ah, 80. Mira, la pifió. Bien. Tiene un don. Tiene un don, Pampita. O las edades, cumpleaños, me acuerdo de todo. ¿En qué año nació el turco García? El turco tiene 57 años, me parece. Porque lo dijo el otro día. ¿En qué año nació, sabés? Y si le damos un peso extra, se lo dijo. ¿Sí? ¿Me dan un pesito? No, ningún peso. Para molestarnos. Si tiene 57. Si tiene 57. Te prendimos fuego, papita. Venía bien. Por ahí, por ahí. Arranca, no arranca. No, pero está bien. Está ubicado. Está ubicado, sabés, sabés. ¿Cuánto tiene el turco? 63. Ah, así como Fito Páez. 67, bueno. Como Fito. Bueno, vamos, vamos, vamos. Van a ver una frase y nos tienen que decir cómo sigue la frase. Esta es la frase para el equipo verde. Miren. No, perfume. No, perfume. Desodorante. Nada. Si el 9 me viene acá y empiezo a sentir que tiene un perfume. ¿Qué dice Oscar Ruggeri? Le pido el cambio, le doy un beso, me hago un festival o lo he hecho. ¿Qué vejía cuando era? Tiempo. De verdad no puede escuchar. 10 segundos. Ponéselo de nuevo. Le dijo, no escuché la frase. Perdón, perdón, perdón. Ponéselo de nuevo, perdón. No, de verdad no escuché nada. Bueno, vamos a escucharlo de nuevo. Y Turco, Turco, escúchame. Claro. Si te estoy pidiendo disculpas. Gracias, mica. Mica. ¿Querés tuve que hacer shh? No escuché. Vamos a escuchar la frase y el Turco pidió disculpas. Bien, no lo puedo creer. ¿Qué dice Ruggeri? No, perfume. Nada. ¿Desorante? Sí, sí, el 9 me viene acá y empiezo a sentir que tiene olor de perfume. Le pido el cambio, le doy un beso, me hago un festival o lo he hecho. ¿Qué dijo? Le doy un beso o me hago un festival. 10 segundos. Me hago un festival. Porque él... Dale. Te ha pegado. Te pegó Ruggeri. Ya, decílo. Me hago un festival. A ver, ¿qué dijo Ruggeri? Me hago un festival. Me hago un festival. Nada. ¿Desorante? Sí, sí, el 9 me viene acá y... Empiezo a sentir que tiene olor de perfume, me hago un festival. ¡Ah, no! Usaron la lógica. Bien ahí, vamos. Sí, Ruggeri, sí. Equipo rojo. Vamos. Vamos, Ana, ¿eh? No te desconcentres. Guarden esas disculpas por siempre porque la primera es la última vez que la vamos a escuchar. No, viene el turno todo muy bien. A ver, equipo rojo. ¿Cómo sigue esta frase? Miren. Hacé esto. ¡Pum! Y cuando estaba en el aire, esperaba a verlo a Dios. ¡Aguantá! Pero, ¿qué dijo Charly García? Pero vi al diablo, no te vi, lo vi y me guiñó el ojo, o lo vi y me reconoció. No te vi, sí. No te vi. A ver qué dijo Charly García. Hacé esto. ¡Pum! Y cuando estaba en el aire, esperaba a verlo a Dios, no te vi. No te vi. ¡Bien! Te está ayudando tu socio, ¿viste? No sé, por eso lo hablé. Aparte ya se riría solo. Me están tocando todos los compañeros. Hay un anécdote allí de Charly García en Maradona. ¿Qué? Que le golpean la puerta y dice, uh, la policía. Y jodete por no ir al colegio. No entendí. El remate está flojucho, hay que trabajarlo un poquito más. Pero si lo lavo, hay que ponerle el trabajo, ¿viste? Sustitulado. Había que sustitularlo. No entendí, papita, lo que querés. Después me lo explica, después me lo explica. Seguimos jugando. Vamos con... Van a escuchar una canción, no sanaten, sean claros, hagan silencio los del otro equipo, hagan silencio también los chicos que están detrás de cámara, porque si no, se nos complica a nosotros. Sí. Ahí está. Silencio. Esta es la canción para el equipo verde, escuchen. A ella le gusta la gasolina. ¿Qué? Bien. Bien. Está correcta. Agobita. Un éxito es un hit, era fácil esta. Vamos para el equipo rojo, no sé cómo venís con la música, Ana. Perfecta. Perfecta, vamos entonces. Esta es la canción para el equipo rojo. Y tú fallaste, pero... 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 Cantana. Yo paso... Yo paso... Entre tú y yo... Lo que paso, paso... Entre tú y yo... Más fácil no puede ser. A ver qué dice Adiyan, que escuchen. ¿Qué pasó? Paso, paso... Entre tú y yo... Lo que paso, paso... Ahí tenía la duda. Correcto, correcto. Bien, respuesta correcta. Lo que pasó, pasó entre tú y yo, decía la canción de Daddy Yankee. Tuku, ¿cómo vamos? Así viene una cosa. Equipo verde de Papita y de Mika. Se llevan acumulados 10.200 pesos en equipo rojo del turco. Y de Analia, 12.800 pesos, guarda. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás está el equipo verde. Ahí nomás de alcanzarlos. Vamos, tenemos una canción más para el equipo verde. Escuchen. Adiós, Demaso. Canta y dice... Báilate, báilate el ritmo que es hora. Báilate, báilame. ¿Cómo, cómo? Acércate un poquito, salúme. Báilate, 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 báilate. ¿Cómo, cómo? Báilate, báilate, báilate. Acércate un poquito, salúme. Canta desde el principio. Canta, de nuevo. Bueno, decímelo cómo era. Dale vos. ¿Cómo la cante chico? No, la dijo, la dijo bien. La dijo bien, Mikaela. La dijo bien y ahí en Papita medio que atrás estaba yo. A ver, Chayán, ¿cómo es? Báilate, 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 báilate. Báilate, báilate, báilate. Báilate, acércate un poquito, salúme. Báilate, báilate. Báilate, báilate. Báilate, báilate, báilate. Esa no es sin otra, la regalaron. Perdón. No. Yo escuché perfecto. Yo quiero decir. ¿Vale mi palabra? Pero vale más que cualquiera. Yo escuché perfecto. Mikaela la dijo perfecto. Dino Chori Domínguez. Después trastabilló un poquito Papita. Por favor, poné orden, porque vi bien bendita que dijeron, Edi, no ponés orden en el programa. Hicieron un coso. Es verdad, por eso. Respuesta correcta. Tomá. Vamos. Vamos. Ana, no podés fallar en esta canción. Escuche el equipo rojo, sí. Es que tu cuerpo, no sé qué más dice. Adrenalina se llama la canción. A ver cómo dice. Escuchen. Es pura adrenalina. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Dice una canción muy conocida. Vamos, Mika, vamos. No, no, no. Lo que tenías que decir era todo lo que venía después. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Ana, lo la beso. Respuesta incorrecta. Vamos, vamos. No hay problema. Basta. Basta, se terminó. ¿Cómo estás que ando a mí? Es más bueno que nunca. No, porque los escucho que susurran, que están ahí mascullando, quejándose. ¿Qué? Más que yo. Más que la fama y eso te va. Mamá. Vamos. Dale, vamos, Chiru. ¿De quién es el tatuaje? Sí. A ver. Sí. ¿Y dónde lo vemos? ¿De quién es el tatuaje? ¿De quién es el tatuaje? Que pongan uno de cubera. ¿De quién es este tatuaje? No, no sé de los tatuajes. Mira, mira, mira. ¿Y? ¿Es de Mariano Martínez, es de Benjamín Vicuña, es del Tuku López o es de Luciano Castro? ¿Me lees la asociación rápido? Mariano Martínez, Benjamín Vicuña, Tuku López o Luciano Castro. Luciano Castro no es porque es más grosso. No, Mariano Martínez. ¿Tuku no tiene tatuaje? Mariano Martínez, ¿no? ¿Cómo, pobre? Mariano Martínez. ¿Cuál es el otro? Sí, Mariano Martínez, Mariano Martínez, Mariano Martínez. Con el pechito. Mariano Martínez. Mariano Martínez. Mariano Martínez. ¿Tiene eso? A ver tu torso, ¿podemos ver tu torso? No. ¿Es más fácil? No, me diga. No tiene tatuajes, no tiene tatuajes. No es del Tuku López, no es de Luciano Castro, ni es de Benjamín Vicuña, es de Mariano Martínez. Perfecto, respuesta correcta. 79, 79, el año 79, Mariano Martínez. 79, sabe todos los años. A ver, equipo rojo, no pueden fallar ahora, ¿eh? Vamos, Ana, que viniste todo el programa arriba y esto puede cambiar. ¿De quién es este tatuaje? A ver. ¿Es de Luciana Salazar? ¿Es de Adabel Guerrero? ¿Es de Belén Francese? ¿O es de Edith Hermida? ¿De quién es ese brazo? ¿Puedes repetir las opciones? Luciana Salazar, Adabel Guerrero, Belén Francese o Edith Hermida. 10 segundos. Para mí es la 2. Decisión. 7 segundos, 6. Edith Hermida Francese. ¿Te jugaste por Belén Francese? No, no es de Belén Francese. A ver la resolución, a ver de quién es. Adabel Guerrero. Adabel Guerrero, Adabel Guerrero. Compañera de sex. Ay, ay, ay. Ah, ¿sí? Le viste todos los tatuajes. Igual tiene una ayudita, porque se te ven las mangas y vos no tenías ninguno. Bueno, pero... Ah, mirá que observador. Dejá de llorar. Bueno, pero yo voy a mostrar la espalda, viejo, también. Tampoco había. Bueno, basta de quejarse, por favor. Vamos, papita. Ya estamos arriba, me parece. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Cuáles de estos actores es psiquiatra? Pablo Echarri, Diego Peretti, Rodrigo de la Serna o Joaquín Furriel. Muy fácil. Además de actor, es psiquiatra. Tiempo. Diego Peretti. Diego Peretti. Respuesta correcta. Muy bien. Diego Peretti es actor y es psiquiatra. Muy bien, es mucho lulo, sabe mucho. Te digo que te digas papita polino. Y que no labura, ¿qué querés tratar de hablar con eso? A ver, chicos. A ver. Equipo Rojo. ¿Cómo se llama la hermana de Micaela Biciconte? ¿Se llama Lara, Clara, Mara o Sara? Lara. Se llama Lara, dicen. No, no puedo. ¿Y la respuesta? ¿Cómo se llama tu hermana? Sí, te sabes. Vino el otro día al agua. Muy buena. Lara, respuesta correcta. Aparte me toquea la foto. Es muy molesto. Lo voy a bloquear. Y porque el turco se pone cariñoso a la noche y nos llama todos. Pará, decí que mi pareja confía. Me dice, ¿qué hace el turco llamándote? Se confundió. Ya te digo, se confundió. Se confundió. Sí, qué personaje. Tenemos todos videos llamadas perdidas del turco García. A las 12 de la noche. Pero bueno, esas cosas que tiene el turco es así, chicos. Vamos, ¿seguimos? Seguimos juntando. ¿Quiénes a ver cómo van? Sí, por favor. No le vamos a decir. Tomá. Ahí tenga. No, todavía no. ¿A qué periodista se le vio una parte íntima en la foto de una revista? ¿A Marcelo Longobardi, a Antonio Laje, a Bernardo Neusta o a Chiche Helblum? Muy fácil. No diga. 10 segundos. Era Chiche, ¿no? A Chiche o a Antonio Laje porque... Sí. 5-4. Era Chiche Helblum. Chiche Helblum. Claro, esta es una pregunta muy, muy vintage, de los años 90. Pero tiene tatuajes de Chiche Helblum. Yo tengo recuerdo de Chiche y no, no, no sé. Se le vio... Los tatuajes no tienen nada que ver, los tatuajes. ¿Qué periodista se le vio en una foto, en una portada, muy conocido, se le vio una parte íntima? Yo he tenido un tatuaje que tenía. No era Chiche Helblum, era Bernardo Neusta. Ah, no, no. Bernardo Neusta. Famosa foto. Ahora sí, famosa foto. ¿Cómo van los equipos ahora? Así está la cosa. El equipo de Papita y de Mika, equipo verde, llevan 16.200 pesos. El equipo rojo del turco y de Analia van 14.800 pesos. Van arriba, equipo verde. Guárdate. Estamos ahí, estamos ahí. Vamos, que les queda esta pregunta. Esta la tienen que contestar. Tienen una pregunta abajo. Vamos. ¿Cómo se escribe correctamente el apellido del marido de Luisana Lopilato? Y ahí van a ver las opciones. ¿Cómo se escribe correctamente? Bublé con doble B, ahí. Bublé con dos B. Boblé o Boblé. La dos. La dos. La dos. Bublé con B y B. Sí. La respuesta es correcta. ¡Vamos! ¡Vamos! Me cae el turco casi, ¿eh? Vamos, ¿eh? Dame una más. Vamos. Estamos casi llegando a la final. Una más. Y nos ponemos más. No, no, no. Vamos, papita. Voy a hacer un truco. 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 Vamos, vamos. Turco, no hagas tiempo. Eso lo hacías en la cancha cuando eras jugador de fútbol. No es el momento ahora. ¿Cuál de estos cantantes nació en la ciudad de Avellaneda para el equipo verde? Axel, Luisiano Pereira, Chano o Ricardo Montaner. Tiempo. Entre Axel o Chano. Tiempo en el aire, nueve segundos. Dale. El que quieras. Momento decisivo. Axel. Axel. Sí. Axel nació en otra localidad, el conurbano, no en Avellaneda. El que nació en Avellaneda fue Ricardo Montaner. Ricardo Montaner nació en Valentín Alcina, partido de Avellaneda. Última para el equipo rojo. A ver. Qué boludo. Aproximadamente, ¿cuántos seguidores tiene en Instagram Lali Espósito? A ver, pará. ¿6 millones, 8 millones, 13 millones o 16 millones? Pará, pará, pará. Aproximadamente. Para mí está entre 13 y 8. ¿Vos qué decís? Tiempo. No, el 2, el 2. Confía en mí. Bueno, el 2. ¿Qué es del 2? El 2, 8 millones. 8 millones. A ver, vamos a ver el graph, a ver, vamos a ver el Instagram de Lali Espósito. No. No, no. 8 millones 800 mil seguidores. Bien, que confiaste en tu socio. ¿Cómo quedamos hasta este momento? Tucú. Vamos, una más. Así, llegamos a la final. Equipo verde de Papita y de Mika, 16.200 pesos. Y el equipo rojo de Anaria y del Turco, 18.800 pesos. Así está la cosa.